En ningún momento me he puesto más claro, están los mismos señores del serenazgo. Los señores del serenazgo, cuando han llegado me encontraron tranquilo. Si yo me he puesto atrevido, me he puesto atrevido con el mismo señor. Yo en ningún momento me he puesto atrevido con el gerente, con el serenazgo. La señorita del serenazgo, ahí está. Yo en ningún momento me he puesto atrevido con la señorita, ni con el señor, ni con los señores que han llegado. Me dicen, muchacho, tranquilo. Yo, no, yo estoy tranquilo, con quien me pongo atrevido es con el señor que me ha golpeado. ¿Por qué te han ayudado, hombre? Porque simplemente está borracho. Ahí está, hombre, ahí están mis hematomas, están mis golpes. El hecho de que esté borracho no es porque sea más ni sea menos. ¿A dónde te dirigías tú? A Piura. ¿Y ahí qué pasó? Dices que luego él te bajó del carro. Me bajó del carro, iba al segundo escalón. Yo estoy mal de una rodilla. ¿Con qué te golpearon? Yo la primera pierna que yo he subido, le he subido esta. Esta es mi pierna que está mal, le he subido. El segundo escalón lo he subido fuerte. Iba a subir el tercer escalón, que fue con la segunda rodilla que ando mal, me han jalado de aquí, de los dos cinturones. Me han bajado hacia abajo. Ya lo que yo siento, yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, ¿qué pasó? Me han jalado, me han pisado el pescuezo. ¿Qué ando, hombre? Mira. ¿Tú le preguntaste por qué? ¿Tú le preguntaste? ¿Por qué? Ahí está, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es una mentira? Ahí están mis golpes. ¿Tú le preguntaste por qué te golpeó? Le has preguntado. No, que estás ebrio, me dice. Estás ebrio. Yo no estoy faltándole nada. Yo te he golpeado solamente por estar ebrio. ¿Por qué estoy ebrio? Nada más. Nada más. ¿Con qué te golpeó? Hacía golpes, pe. No sé con qué me habrá golpeado porque me cegó en un ratito. Ahí está, hombre. Mira. Ahí está, hombre. Tú has venido, entonces ya ha puesto la denuncia por este señor. No, yo me iba a ir a Piura, pero por los señores del Senado me dicen, vamos a la comisaría para que sientas tu denuncia. Le digo, no, me quiero ir a Piura, me dicen, vamos, van para que sientas tu denuncia. Yo me he venido por los señores del Senado, a través del señor del Senado me he venido. Yo iba, ahorita quiero cambiar, pero yo sé, yo sé que no me van a aceptar este billete roto porque el mismo señor me lo ha roto. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo para el señor Galvani. Galvani, ¿tú eres tu trabajo? Para la Concha, en Parachick. Yo me he venido de Parachick para viajar para Piura. ¿Cuál es tu nombre? Julio César Morecho Moreno. ¿Cuántos años? 22 años. Un joven ha sido agredido de 22 años, solamente porque el joven estaba ebrio y pensaba viajar, fue agredido por el señor de nombre Merardo Palacios Palacios. Él es trabajador de la empresa Sechura Tours, el popular más conocido aquí en Sechura como Chorri. Este señor le ha agredido a este joven de 22 años, lo ha dejado con hematomas, incluso ha roto sus únicos soles que él tenía para poder trasladarse y su pantalón que ustedes están viendo. Nosotros cumplimos una función de control de salida de vehículos y está bien claro que los pasajeros en estado de ebriedad no pueden viajar. Yo simplemente me he acercado caballerosamente a decirle que se espere el carro más chico y él de frente con insultos tanto verbales hasta llegar a la agresión física. Yo lo único que he hecho es protegerme. Yo no he enfilado ninguna réplica de golpes y para prueba de ello es, mira, el bordejeo es lo que he hecho. Acá en el cómulo tengo un vestigio de golpe. Entonces han habido compañeros que han saltado a pasivar o en defensa y tú sabes que la gente es así, juicio y todo eso. Entonces él aduce de que yo le golpeé. Yo en ningún momento, yo simplemente le he frenado. Pero dada su fortaleza, su habilidad física, ha llegado el momento en que me jalaba el polvo. Y más bien, ¿quién debería estar poniendo la denuncia? Soy yo, por agresión. Él está en completo estado de ebriedad. Allá luciferaba unos signos de malditos. En realidad decirlo así en una entrevista no es dable por los oídos de la... Yo sí le he dicho, quédate para el carro chico, que ahí es... Porque en el carro grande, pues, ya él era casi el penúltimo que se iba a sentar ahí como al pasajero. Pero yo le he dicho. Entonces él, con signos de agresión de frente, irrumpeó contra mí. Entonces, a usted que lo hagan, tiene que defenderse. Yo no iba a la réplica porque sé que está en estado de ebriedad. Desafiante, ahí todo el mundo se ha dado cuenta que vocifera, que yo lo hago mal. Yo lo mato. O sea, cosas que en realidad a veces... En el momento que veo el tumulto de gente que corría hacia el lado de donde embarcan los pasajeros para Piura, me hago presente. Y uno de los choferes manifiesta, arriba hay un señor que está en estado tílico. Entonces, subo, voy a la parte final del carro y veo un joven que estaba sangrando. Usted ha subido al bus. Yo he subido al bus. Ahí ha encontrado al joven ya sangrando. Exactamente. Y le he invitado a bajar. El chico me dijo, sí, señor, voy a bajar. Entonces, el momento que baja, le digo, ¿qué ha pasado? El señor que está ahí, ese llenador me ha pegado. El joven señala... Al llenador de carro. Y le digo, bueno, yo no creo que él solo se haga sangrado, ¿no? Pero veo que estaba sangrando la boca. Me tenía roto el pantalón. Me dice, me ha pateado. Yo sufro de mi pierna. Lo único que estaba haciendo yo es subir al bus. No había tocado a nadie. Y el señor me ha agarrado de cara de la espalda y me ha traído al pavimento. Y me ha pisado en mi pescuezo. Y me ha pateado. Entonces, lo he encaminado para que tome otro carro y se retire. Y en eso llegó el personal de Serenago. Le invitó a ir a la comisaría a poner su denuncia correspondiente. Bueno, este acto de abuso no debe pasar acá. Hay un momento que le pido de favor al señor jefe Serenago que le pregunte al señor, al llenador del carro, de los carros, cuál es la razón por qué le había pegado. No sé qué le comunicó. Pero el señor ha estado bien, ha estado bien puesto su chaleco. Y ahora estoy viendo otra cosa, ¿no? Bueno, siempre se utiliza la artimaña por defenderse. Tal vez, al final, va a salir siendo el ofendido. Pero lo que sí, hay una agresión de promedio. El señor está bien, ha estado en estado artílico. Pero según dice la gente, a él no le faltaba nada. Simplemente ha estado subiendo. Y el señor lo ha agarrado, lo ha maltratado en el suelo. Le ha pisado el pescuezo porque el señor manifiesta. Y se lo dijo en su cara. El resto, ya nosotros vamos a conversar. Está con la señorita, la administradora. Se le va a pasar un documento a la empresa de donde pertenece el señor para que ellos tomen su medida como responsable. Porque ese caso no debe pasar porque va en contra de la imagen de su institución. Lo que no queremos es que pase ese tipo de cosas. Acá se le brinda la seguridad a todos, a todos por igual. Si está en estado artílico, bueno, le ha dicho el señor no puede viajar, pero no ha debido maltratar. El señor vigilante está subiendo un señor en estado artílico. Entonces nosotros ya vemos qué es lo que hacemos con él. Se les encamina a que se retiren. Pero no debió haber tomado esa actitud matonesca de maltratar a ese joven porque él le ha estado sangrando. Solamente me limito a, en honor a la verdad, decir las cosas como han sido. Más allá, desconozco. Lo que sí, hay un joven que está sangrando y que eso ya fue apoyado con el personal de Serenago.